Muy buenas a todos desde HabnubisGamer Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront Estamos en Rogue One en Asalto AT-AT Con Javichu Muy buenas Y...ay...cojo el power up leches Vale Vamos a activar las antenitas Dime, dime Yo iba por ese power up también Uff, hay muchos por ahí eh Uff, vienen muchos, me da miedo No, me cago en la leche tío Ah, por dios, se ha cogido ya uno el... Uff, guardia de honor, me encanta Me encanta Preparamos el bazooka No, me cago en la leche, me he equivocado Ala, disparo la cabocha Uff Vamos, 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 vamos Vamos Va mucho eso por la antena eh Oh, yo soy también en guardia de honor Vamos que activo yo, ¿dónde está la antena tú? Ah coño, que está aquí Ahí, ahí Madre mía, estoy chido gato tú Ahí ya tú no Tú, nos han tirado dos granadas de dióxix tío Vaya malnacidos Maldacidos pendejos Dime un... un power up, ¿no? No puedo, soy... Ah mierda, estamos por ahí eh Y no le mato tío, pero que falso es esto Toma Yo huyo de aquí Tú cabrón, no huyas, quédate aquí a ayudar No, no, si era para cubrirme un poco, pero ya me han matado Estoy, estoy Vamos, vamos Ah, ¿quién han cortado la señal? ¿Quién ha cortado? Coño, ¿y este? Joder, what is that? Que no lo he visto tío Pero donde estaba Leya tío Pon escudo, Leya, escudo Escudo, Leya Escudo, Leya, escudo Uy, mierda Ha puesto escudo, ha puesto escudo Hostia puta, que hay dos personas aquí Otra vez, se quería meter el de negro tú por aquí Tú, estoy muy jodido de vida eh Vale, vale, vale tío, ¿por qué quita el escudo tío? ¿Y Leya? ¿Por qué quita el escudo de Leya de vez en cuando tío? No lo entiendo ¿Por qué quita el escudo? Madre mía que voy a un C3 tú No, es que... No, lo quita solo, o sea, el escudo no se quita hasta que tú no pones otro o lo rompes O lo revientan, ¿no? Claro, y que yo sepa no va a reventar su propio escudo No sé Vamos a donde Leya tú Sí, porque aquí... Espérate, aquí está Bosque, eh Sí ¿Dónde está antena? Sí, está por algún lado, no sé dónde está Lo he visto, lo he visto No, tío, que pena tío ¿Quién me dispara tío? ¿Está arriba? No sé dónde está Bosque, vale, está al fondo Sí, está arriba No, no, no está arriba, no está arriba ¿No? No, hostias ¡Ay, mierda! ¡Ay, me cago en el H! Que pensaba que tenía la DH-17, tío Y yo dejando la... Él está pulsado todo el rato Mierda Tenemos que ir a la otra antena, eh Aquí no hay mucha movida Voy a la otra antena Soy el traigo guardia de honor, eh Es la tercera vez que me lo pido, chaval Joder Toma Al lado Te doy Me ha jugado demasiado, eh Está medio muerto ya el Vox Mierda No, tío Hola, soy imbécil Me he metido en donde están todos los malos Oye, en realidad estamos... Tenemos mazo de... Estamos haciendo bien Sí, estamos haciendo muy bien Bien Oh, no hay más Hay otro, hay otro Uy, cuidado con la TST, tú La TAT, tío Está disparando todo el rato, tío Ha pasado un poco buena palada de ti, Javicho Gracias por dejarlo pasar Así lo he cogido yo No, no, lo he cogido No, 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 que había otro Ah, bueno, eh Yo he cogido uno, no sé Oh, no Me cago en la leche, tío Va a pasar ya como cuatro... Como veinte veces, tío Que voy a recargar Paso al lado de una torreta Y cojo la torreta, tío Vaya, corre Y encima he muerto por eso, ¿sabes? O sea, porque había una granada Y me la he comido Está por ahí, Vox, tú Eh... Pues que está muerto, creo ¿Sí? Yo creo que... No sé... No me ha dado la sensación de verlo Sí No me jodas tú Madre mía, qué bizco estoy ¿Otra vez guardia de nos? Sí, tío No sé... Yo creo que nadie se lo pide O algo Me ha matado tú Me ha matado ahora mismo el boss ¿Sigue vivo, qué? Sí, sí Vamos, que se puede disparar tú Sí, sí, sí Voy, voy, voy Uf, impresionador No me jodas, tío No me da tiempo de dispararle Uy, guardia de nos otra vez ¿Tú, pero qué está pasando, tío? Ay, que ese no es Que me he equivocado a TAT, tú Que he disparado a uno que no hace nada Tú te lo puedes creer, que acabo de disparar una TAT y que no hace nada O sea, uno que está de adorno Ah, qué buena O sea, está bien, tío En plan, muere, muere Encima le he disparado a bazooka, ¿sabes? O sea, me cae sin bazooka O sea, me cae sin bazooka Qué buena Te tendría que haber en plan marcado el ATST No te lo había marcado Vale, vale, oye, bien, 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 bien El de... Hay un ATST que le queda 50 40 de vida, eh 40 de bajando, tú 30, 30 ¿Qué tal? En el waterfront, eh Juli No sé Juli Ah, es... Vale, vale Yo creía que era Juli Toma, he matado a Bosch, tú He matado a Bosch Muy bien Voy a morir, voy a morir No me queda vida Vamos, un ATST te he destruido, tú No Madre mía, tú Qué pobre tío me estoy sacando, chaval Vamos, 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 vamos Intenta, intento nacer contigo Vale, nacer contigo Cuidado, cuido, cuido, cuido Tu derecha Bien, sí señor Madre mía, chaval En el primer punto Sí señor, qué crack somos Y primero, cómo no Guau Buena, buena Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Esta pedazo de partida Si es así Darle manita arriba al like Suscribirse al canal Si no lo estáis Si ya estáis inscritos Y queréis manteneros al tanto De todos los vídeos que subo Darle a la campanita Recordad que estoy de exámenes Y no puedo subir Tantos vídeos como me gustaría ahora Pero bueno, en un mes termino Así que nada, chicos Lo dicho Suscribiros al canal Si no lo estáis Darle a like Y nos vemos en otro vídeo Adiós